qué tal amigos nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí quiero compartir con ustedes esta vez un tutorial aquí para que escuchen un porro de mi tierra en una música la música autóctona la música típica la música propia de nuestra tierra verdad espero que les guste un porro pero al igual creo que lo han grabado acá otros grupos también con otro ritmo y otro estilo así que este este tema está en en la menor y luego se va para una mayor así que escúchenlo sí 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 ¡Gracias! 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 Así que espero que lo disfruten Si les gusta pues ya les voy a dar las notas Más adelantico pero Un porro pues que se llama Boquita Salah Así que escuchenlo Dios los bendiga y nos vemos en un próximo tutorial